Hoy me voy a sincerar contigo, te necesito contar mis miedos Vuelo, te siento, confiaré en ti Ahora es mi momento Yo sacaré lo de dentro, ya no habrá más sufrimiento Es una historia y no un cuento Porque ahora es mi momento y tú formas parte de MBR España México Argentina Colombia Chile Perú Ecuador Estados Unidos Venezuela Uruguay MBR, estreno mundial sábado 14 de noviembre MBR Gracias.